Aplausos 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 Exhibida con orgullo en el mundo, como les decía, en la presentación, la única obra musical de este país que ha sido editada en los cinco continentes. Un orgullo para nosotros, un recuerdo para el maestro Ariel Ramírez, que tantas veces visitó a la provincia, y ha sido tan emocionante. Y con tres de las formas musicales a una de las obras internacionales.